Traigo la razón Para vivir Traigo la alegría De sentir Solo quiero Que me digas la verdad Solo quiero poderte Amarte más Solo quiero vivir Vivir con tu amor De sentir Solo quiero Que me digas la verdad Y si no me quieres ya Digo amor la realidad Digo amor la realidad Y solo quiero que tú estés Yo no quiero que te vayas No, 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 no me dejes Solo no Y solo quiero que tú estés Yo no quiero que te vayas Yo no quiero, yo no quiero Yo no quiero que te vayas Yo no quiero que te vayas Solo quiero que me digas la verdad Solo quiero poderte Amarte más Solo quiero vivir Vivir con tu amor Y solo quiero que tú estés Y solo quiero que tú estés Yo no quiero que te vayas No, 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 no me dejes Solo no Y yo no quiero que tú estés, yo no quiero que te vayas Que yo no puedo vivir, que yo no puedo vivir Y yo no quiero que tú estés, yo no quiero que te vayas Que no, yo no quiero, yo no quiero que te vayas ¡Gracias! ¡Gracias!